Bueno señores, vamos a hablar un poco del Barça. Esta semana hubo la Champions, el partido del Bayern contra el Barça, y el Barça ha perdido otra vez, le han pasado por encima al equipo alemán, y nada, ahora el Barça está eliminado de la Champions y va a tener que jugar la Europa League. Yo entiendo que deportivamente no es el lugar del Barça estar en la Europa League, pero no es el fin del mundo. Lo peor puede ser a lo mejor sentir la vergüenza de jugar ahí, y de no estar en su sitio y tener que escuchar a los amigos madridistas, o a los periodistas madridistas, pues no mires esos programas de chiringuita, esas cosas, no, eso es la vergüenza, pero el mundo no se acaba porque el Barça ha eliminado de la Champions y va a jugar a la Europa League. Es verdad que económicamente le fastidia al equipo, al club, pero bueno, no es peor, no es lo peor que le puede pasar al Barça. Evidentemente el Barça, con lo que venía jugando con Kuma, y con lo que ha hecho Stavra con Xavi, que es poco porque lleva poco tiempo, muy probable que pasando segundo, cogiendo un buen equipo, pues que cayera eliminado en octavos. O quién ganaría una eliminatoria en Barça. Como equipo no están jugando bien. Viene de dos partidos seguidos perdiendo, le ha ganado el Betis y ahora le ha ganado el Bayern. Entonces, ahora, con esta pausa, hasta que vuelva después de invierno, las Champions y la Europa League vuelven en febrero, si el Barça se organiza y tiene tiempo para hacerlo, a lo mejor puede competir bien en la Europa League, y ahí tiene una posibilidad mejor de ganar un título, pero no basta tener la camiseta, va a tener que jugar bien porque en la Europa League no están buenos equipos y no basta con la camiseta. Fíjate que el Sevilla le ganó al Inter y al Liverpool en las últimas finales que ha disputado de la Europa League, que tenían históricamente más la camiseta que el Sevilla, que son campeones de Champions, lo mismo el Barça. Entonces, si quiere ganar, va a tener que hacer algo, no solo entrar con la camiseta. No, por cierto, esta es la camiseta cuando llevábamos Unicef, que fue el primer patrocinador que llevó el Barça. El Barça siempre lleva la camiseta sin patrocinadores. Perdón. Sin patrocinadores y ahí empezó a poner patrocinadores y al poco rato ya se cambió de hacer Unicef a Qatar Foundation y después de Qatar Airlines, ¿no? Bueno. ¿Qué me hace pensar todo eso? Bueno, yo... Yo empezaba a seguir el Barça cuando me vine a España y tenías que elegir entre Barça o Madrid. Y claro, Barça, ¿no? Todos los grandes jugadores brasileños habían jugado en el Barça. En Brasil en los 90, yo soy un chico de los 80, de los finales de los 80, pues en Brasil, de los 90, el Barça siempre sonaba mucho más. El Barcelona. Y Romário lo que hizo aquí, luego lo que hizo Ronaldo, Rivaldo, todos esos grandes jugadores en Madrid. Bueno. Luego en Madrid fue Zidane, que había ganado el Mundial con Francia a Brasil y ya era muy fácil de elegir. Y luego se vino Ronaldinho al Barça. Y Ronaldinho es de mi ciudad, de mi equipo de Brasil, el gremio. Entonces para mí era como, bueno, ya está. Y ahí empezó a seguir el Barça. Cuando, bueno, yo empecé a seguir Barça ya el último año, cuando ya estaba, cuando estaba, ya se había ido Rechac. Luego fue la segunda vuelta de Van Gaal, lo echaron, ¿no? Tenemos a Riquelme. Van Gaal decía que Kluiver, yo recuerdo escuchar a Van Gaal decir en el 2003, que cuando Kluiver quería era el mejor jugador del mundo. De verdad, ese tío ganó unos millones para decir eso. Ese tío no sabía que había en el Paris Saint-Germain un jugador como Ronaldinho, que el año siguiente vino la Petos, pero que en el Paris Saint-Germain podéis mirar en YouTube. Hay vídeos que hace cosas increíbles. Bueno, increíbles no, porque Messi luego lo hizo durante 15 años, de 5 jugadores. Y además Messi lo hizo y en los 7-5 y marcando a Ronaldinho. No marcaba tanto gole como Messi. Pero sí que hacía un fútbol muy espectacular. De hecho, yo me voy a decir esto ahora, lo voy a apuntar para decirlo después. La Porta, que ahora está ahí y ha ganado muchos votos en la elección para volver a ser presidente. La Porta tuvo mucha potra, porque La Porta quería fichar a Beckham. Y yo decía, ¿por qué quiere fichar a Beckham teniendo a Ronaldinho? Menos mal que Ronaldinho se vino al Barça. De hecho, yo en el 2003 seguí todo, cuando teníamos los 10 partidos seguidos en la segunda vuelta. El Barça estaba en la primera vuelta con 27 puntos y el Madrid y el Valencia tenían 41 puntos. O sea, le sacaban 14 puntos al Barça. En la segunda vuelta el Barça remontó. El Madrid de Queiroz se vino totalmente abajo, el Madrid de los Galáticos. Y el Barça consiguió 10 partidos seguidos ganando. Creo que el décimo fue el 1-0 a la Real Sociedad, un partidazo de Ronaldinho el 21 de marzo de 2003. En YouTube podéis buscar los mejores momentos de este partido en concreto, Barça-Real Sociedad 2003-2004. Fue el cumpleaños de Ronaldinho ahí y marcó en el minuto 89 un golazo de falta. Entonces, el Barça de Rijka, que cambió totalmente de la primera vuelta, que se parecía mucho a lo que hay ahora, a un Barça muy espectacular, que luego en el 2004 jugó súper bien, que todavía no hay manera que este equipo no gane 4-0. Pero ahí empezó todo, cuando vino Davids y cambió un poco la dinámica, quizá cambiara la posición de Xavi, que ahora está de... bueno, que ahora está de entrenador. Bueno, pero ¿qué pasa? La Porta tuvo mucha suerte de tener a un jugador como Ronaldinho en el momento que lo tuvo. La verdad que Ronaldinho no fue lo profesional que... Ronaldinho no era un jugador que te ganaba 50 partidos al lengo, pero te ganaba 15 partidos al lengo o 20 y tampoco trabajaba tanto, ¿no? Se vio después. Pero luego vino algo increíble que nadie se esperaba, ¿no? Que viniera un jugador como Messi que rompió todos los récords, incomparable. Y no solo por la estatística, porque en estatística de goles sí que hay otros jugadores que están ahí, ¿no? Incluso aunque tengan peores promedios de gol por partido o que tengan alguna característica de sus goles un poco infladas porque marcan muchos goles de un cierto tipo de balón de parado que en otros deportes, por ejemplo. Yo respeto mucho la dificultad que hay para marcar un gol de penalti. Pero también respeto mucho la dificultad que hay que marcar un punto de tiro libre en el balocesto. Y en el balocesto, ¿quién tira? Pues tira el tiro libre que ha sufrido la falta. En el fútbol yo llevo mucho tiempo diciendo eso para evitar que haya jugadores que inflen sus estadísticas. Ahora tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Lo llaman penalti porque tienen muchos goles de penalti e inflen sus estadísticas. Pero es que Hierro era el goleador de la selección española central. ¿Por qué? Porque tiraba todos los penaltis. Entonces yo llevo mucho tiempo diciendo que los penaltis los debería tirar quién sufre el penalti, ¿vale? Entonces, comparadamente a las estadísticas sí que hay jugadores que se acercan pero en juego no hay comparación. Y nadie se esperaba que fuera a ser eso, ¿no? Se suponía que era bueno, pero... Sobre todo, bueno, puede tener 2, 3, 4 años buenos pero ha sido 10, 15 años. Messi ha estado... Bueno, en la Champions 2005-2006 ya sabía lo que podía hacer pero no se esperaba que fuera lo que llegó a ser. Luego el leno del sextete, del triplete, 2008-2009, ahí sí que ya se convirtió en el líder del club y ha llevado el club en la espalda hasta este año. Mira que el Barça este año no ganó la liga, la tiró, el año pasado también en el año de la pandemia también la tiró, está siendo líder. Ha llevado goleadas, muchas goleadas en Champions, pero aquí, mira, sin Messi. Yo me río cuando alguien me dice que el Barça, que el Messi... Y yo, sin Messi, fíjate, ¿dónde estamos? Es en la Europa League. Y la diferencia ahora, la última vez que el Barça jugó a la Europa League fue precisamente en la temporada 2003-2004. Y nos eliminó el Celtic, el Celtic de Glasgow, ¿no? Donde estaba el Larson, creo, que lo jugó el Barça. Si no me equivoco, ¿eh? O sea, que la final era en Gotenborg, eso sí me acuerdo. Caminé a Gotenborg. En fin, que ahora, ¿qué jugador desequilibrante tienes? Bueno, voy a poder decir, el Kun, el Kun, ya tampoco no... Tampoco es como Ronaldinho o Messi, no. Y ahora no está lesionado. No se sabe a dónde puede llegar, es muy joven todavía. Pero ha demostrado menos de lo que había demostrado Messi ya, o incluso Ronaldinho en el París o en el gremio, o en la selección brasileña. Recordad que Ronaldinho, Brasil en el Mundial de 2002, ganó todos los partidos. Y el único partido en el que Brasil estuvo perdiendo fueron los cuartos de finales contra Inglaterra. Y Ronaldinho en el primer tiempo hizo una arrancada por el medio, una bicicleta dejó el defensa hacia atrás y le hizo la asistencia a Rivaldo. Y en el segundo tiempo marcó un gol de falta desde el medio del campo. La verdad que se lo comió Sigmund, creo que se llama. El portero se lo comió. Pero hay que intentarlo. Y hay que tener la suerte también, porque ahí hay el debate si lo ha intentado o si tuvo suerte. Pero Ronaldinho era un buen creador de falta. De hecho, tenía muchísimos goles de falta con el Barça, con el gremio, con la selección, con todos, con el París. Este año ha ganado el Balón de Oro Pedri. ¿Qué ha hecho Pedri? El Balón de Oro, ya me entendéis, el Balón de Oro a los más jóvenes. ¿Qué ha hecho Pedri? ¿En serio? En serio. Me río de eso. Sobre todo me río, porque luego dicen ¿Qué ha hecho Messi para ganar el Balón de Oro? Y yo, Messi, llevo toda la carrera escuchándole a los haters que no ganaban nada con Argentina. Yo decía, ¿cómo que no ha ganado nada con Argentina? Si ha ganado los Juegos Olímpicos. Es verdad que en Europa no se le da tanta importancia pero en Brasil. Brasil ha estado deseando ganar los Juegos Olímpicos. Ahora ha ganado los últimos dos. En Río 2016 y en Tokio 2020-2021. Pero Messi había ganado con Argentina. La medalha olímpica en 2008. En Pekín. Entonces, ¿ahora que gana la Copa América? Que la Copa América, los equipos son los que son. Las selecciones de América del Sur son las que son. Pero hay que ganarlo. Él no puede disputar el campeonato continental de nación de Oceanía. Él tiene que competir su campeonato. Pues tiene el mismo valor que la Eurocopa. Aunque puedes decir la verdad. Sí, la Eurocopa en los últimos 3-4 mundiales ganan los europeos. Y hay un finalista. Y no había ningún finalista sudamericano. Sí, es verdad. Han bajado el nivel. El último gran equipo brasileño que pudo competir si hubiera querido fue el de 2006. Que podía haber competido por nombres. Pero no quería trabajar. Luego en 2010 con Dunga. Eran competitivos. Pero habían perdido la licencia. Y después, bueno, en 2014 querían ganar a Alemania en el grito. Y se llevaron 7-1. Entonces, América del Sur sí. Está por detrás de Europa. En niveles. De hecho, hay 3 equipos sudamericanos que tienen o naciones sudamericanas que tienen mundial. Y hay 5 europeos. España, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Entonces, hay más. Y además ahora ya llevan desempatados. Más títulos mundiales para los equipos europeos. En fin. Pero Messi solo puede jugar la Copa América. Gana la Copa América. Y después que toda la vida diciendo que si no ganarán a la Copa Argentina no vale su carrera. Gana y ahora le dice que no vale. Y además es que ha sido pichichi. Y es que ha ganado la Copa. La Copa del Rey. Bueno, la Copa del Rey tiene el valor que tiene. Pero fíjate el Barça. Es que increíble que el Barça haya podido ganar. La Copa del Rey. No por haber ganado la Copa del Rey donde compiten el Eibar con todos los aspectos. O el Celta. El Celta. Bueno, el Celta en que puede ir a la Primera División. O el Betis, ¿no? Es que ¿por qué no la ha ganado el Real Madrid? O el Atlético del Madrid. Yo le digo una cosa. El Barça no debería estar en la Europa League. ¿Por qué? Porque por presupuesto no es su sitio. ¿Cuántos equipos tienen menos presupuesto que el Barça? Y en la Liga no debería estar ahí tampoco. ¿Qué equipo tiene más dinero que el Barça en la Liga? Por muy mala gestión que haya hecho Bartomeu. Por muchas dudas que tenga. ¿Qué equipo tiene más dinero? El Madrid seguro. Que están ahí impactados los dos. Que normalmente tienen la misma cantidad de dinero. Un poquito más a uno u otro. Dependiendo de cómo vaya el equipo y los negocios. El Atlético tiene menos. El Atlético del Madrid. Y los demás, bueno. No se acercan ni siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, esperar que llegue el Xavi y que el equipo cambie directamente y empiece a ganar. Pero, ¿quién hace eso? ¿Rijkaard? ¿Vino? ¿Jugó fatal la primera vuelta? ¿Fatal? Como Kuma. Y mira que estaba Ronaldinho. Que Ronaldinho va con el primer partido cuando recibe un golazo. Pero tenía un jugador ahí que le sacaba los partidos. ¿Quién le saca los partidos? A Xavi. No, es que el estilo. ¿Vale? El estilo lo ha puesto Chris. Y el club lleva rehén de ese estilo. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Tí que tal. Cuando ganas, bueno, sí. Pasa muy bien. Pero la verdad, quiero preguntar. ¿Tú qué quieres, ganar o jugar bien? Y me dices, los dos. ¿Vale? Pero si tienes que elegir uno. Yo te lo juro. Yo conmemoré el gol de Iniesta contra el Chelsea. Muchísimo. Y el Barça no había jugado súper, súper bien. Esa fue la semifinal de la Champions de 2008-2009. Pero es que el gol que marcó Ronaldinho en el 2004-2005 contra el Milan. En el Camp Nou. Barça ganó 2-1 este partido. Y no había jugado súper bien. Pero ganó. Tú te llevas la alegría ganando. Yo quiero ganar. O sea, si puedes jugar bien, mejor. Si puedes ser Jogo bonito, mejor. Si puedes ser Conti Guitart, mejor. ¿Qué quiero decir? Es que a veces tienes que priorizar ganar. Eso es algo que en el Barcelona está prohibido decir. Estoy diciendo algo que no se puede decir. Que tienes que priorizar el ganar. ¿Vale? Pero lo digo porque lo pienso. Es mi opinión personal. Yo no estoy proponiendo que el Barça abandone totalmente eso. Esa filosofía. Pero digo, el Barça jugando súper bien con el mejor jugador de la historia. Por menos del fútbol moderno. Es difícil comparar épocas. Pero mejor jugador de la historia. Y además jugando con el estilo tan característico. No ha conseguido ganar dos Champions seguidas. Y el Madrid sin jugar a nada. Pero con buenos jugadores que sabían competir. Ganaron tres Champions seguidas. Eso me da envidia. O sea, me gustaría que yo hubiera deseado eso para el Barça. Y el Barça tenía equipo y jugadores. Y tenía jugador para haberse ganado cuatro o cinco Champions seguidas. Cuando tenían a los jugadores en el auge. Tanto es que España ha ganado con la mayoría de los jugadores del Barça. Desde 2008 hasta 2012. Ganó un montón. Ganó la Eurocopa. Ganó el Mundial. Ganó la Eurocopa de 2012. Llegó a la semifinal. A la final de la Copa de Confederaciones. Dos veces. Y Messi estaba en auge. Es que en 2011 marcó 91 goles. Y Messi también en Argentina estaba jugando bien. Porque llegó a la semifinal. A la final de la Copa América en 2007. En 2011. Llegó a la final en 2014. O sea, tenían los jugadores en forma. En su auge. Pero por intentar a lo mejor priorizar. El estilo en vez de competir. El Barça debería haberse ganado. El Barça había estado jugando la semifinal de Champions. Año tras año. Tras año. Tras año. Y por detalles no se llevaba. ¿Por qué? Porque no sabía competir. Llegaba en un momento. Y le marcaba. Te eliminaba. La Inter de Mourinho con un bus atrás. Oye. Que el partido que ganó. En San Siro. Que cuando jugó el Inter no se llama San Siro. Se llama Meatsa. Él sabe del mismo estadio. Pero se llama. Meatsa. Pero no me acuerdo la primera palabra. El primer gol fue el fuera de juego. El Barça hubiera sido eliminado. Mourinho. El que ven. Que como critica. Todos los. O criticaba. Porque ya no hay quien escucha a este personaje. Este gol. El primer gol. El segundo. Uno de los goles fue. Fuera de juego. 2-1 hubiera sido. Y con el 1-0. El Barça hubiera clasificado. En fin. Que. Que yo quiero que el Barça gane. Y si gana el minuto. Minuto 90. Estoy más contento que si pierde jugando super bien. Yo no quiero que el Barça pierda. Así de sencillo. Entonces. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? La Porta. Ha vuelto ahí. Pero La Porta. Ya te digo. La Porta tiene mucha suerte en su primera etapa. Porque quería fichar al Beckham. Que un tío sepa. Que hay un Beckham. Y hay un Ronaldinho. Y vaya a su campaña. Diciendo que quiere fichar al Beckham. Me dice muy poco. De lo que sabe de fútbol. A lo mejor fue todo una estrategia. Porque Beckham tenía más marketing. Porque la mayoría de los aficionados no tenían puta idea. Y digo puta idea. Y me voy a tener que censurar el video. Minuto 20. No tienen ni idea. De fútbol. Que la gente flipaba con Beckham. Sabiendo que había un jugador como Ronaldinho. En el Paris Saint Germain. Hay que saber muy poco de fútbol. Para referir. A Beckham. Me sorprende muchísimo. Que Florentino Pérez. Haya. Fichado a Beckham. Seguro que ha sido por. Por motivos comerciales. Xavi. ¿Xavi puede imitar a Guadalbíbal. De que el Barça. Haga un setete. Bueno. Es muy difícil imitar. Y tiene la presión de tener que imitar. Pero. Xavi. Guardiola había estado en el Barça B. Y había trabajado con jugadores del B. Y subió a jugadores del B. Por ejemplo. Busqué. Busqué. Quitó del Barça. Yaya Atulé. Le quitó el sitio. Yaya Atulé. Que estaba increíble. Jugando. Xavi no ha tenido eso. Xavi ha entrenado en Qatar. Que se puede decir. Bueno. Convalida. Entrará en Qatar. Entrará en el Barça B. Vale. Se convalida. Pero ahí pierdes el contacto con los chavales del filial. A los que tú quieres darle el paso. Y además. Xavi ya. Xavi. Aunque ha sido. Estándarte. Estándarte de la selección española. Ya en las conmemoraciones del Mundial. De la Copa. Se acababa la bandera autonómica. Y ya empezaba a hacer algún tipo de comentario. Bueno. Es que los catalanes somos así. Igual. Cogiendo del pie. Cercano del nacionalismo. Yo. Yo. No voy a entrar ahí. El Barça. Yo sé que el Barça tiene muchísimo. Independentismo. El minuto 17 se canta. Se grita por la independencia. Llevo muchos años así. Llenos de banderas independentistas. Como aficionado del Barça. Que no es independentista. Me molesta. Mucho. Yo intento obviar eso. Porque si no lo obvio. Pues debería de seguir al Barça. Y como yo. Mucha gente que conozco. Que es del Barça. No nos gusta el Madrid. Queremos que el Madrid pierda. Pero nos duele. Eso que a veces. Nuestro equipo de fútbol. Que se instrumentalice. Entonces. Si Xavi. Se centra en el fútbol. Y mantiene sus preferencias. Personales. Aparte. Aunque se note. De vez en cuando. Pero que no se centre mucho. Y no use como. Como plataforma. Como lo ha hecho Guardiola. Lamentablemente. Yo creo que le irá mejor. Y bueno. Y resumiendo todo. Solo. La idea principal. La idea principal no. La idea no era el final. El Barça como está ahora. Viendo como está ahora. Se demuestra lo grande que era. Don Lionel Messi. Siete veces. Balón de oro. Porque este jugador. Tapaba. Con sus goles. Y con su juego. Todo. Año tras año. Llevando al equipo. A cuartos de final. Este equipo. De verdad. Que están criticando. Ter Stegen. Por el otro. Por el fallo del otro día. El Ter Stegen. Messi. Más diez. Piqué. Gracias por todo. Menos por. Por. Por meterte en temas de político. Porque nosotros seguimos por futbolistas. No por político. Cuídala Davis. Que tengo. No le ha visto nada. Y ya te la está llevando a Arabia Saudí. Para. Para tener dinero. Tienes mucho que criticar. Y cuídala. Porque la Copa Davis. El patrimonio del deporte mundial. En el tenis. A otros jugadores. Como Busqué. Busqué todavía. Le queda. Este año. Hijo mío. Ya está. Después del mundial. Vete a un sitio ahí. Como el ministro. Ganar un poquito de pasta. Yo qué sé. Hay que hacer reformulación. Y nada. Barça. Este año. A por la Copa. Y por la Europa. Y a ver si nos quedamos entre los cuatro primeras. Sería un buen. Un buen reinicio de EDA. Para la temporada que viene. Esta temporada de transición. Había un traidor de Xavi. En noviembre. Ya se ha tirado. La temporada. Me refiero en planificación. Porque no ha podido planificar la plantilla. Y no es lo mismo empezar un proyecto en junio o julio. Hacer la pre-temporada. Bajas de jugadores. Alta de jugadores. Que coger un proyecto. Que Koeman. Yo no sé. Bueno. Koeman no quería que le finiquitaran. Por eso. Bueno. Por eso. Visca el Barça. Visca el Barça. Y viva España. Siempre. Hasta luego.